¿Cuál es la historia del naufragio? Me encuentro en esta situación terrible, pero bueno, es como el amor de su vida, ya tiene que encontrarlo. Y hay un dueto con Tadeo, que es este otro amante, el señor mayor, en el que dicen, bueno, ¿ahora en qué situación estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dicen, nos pueden tomar de esclavo, y ella dice, bueno, vamos a tener que sobrevivir como sea. Y entonces, en un determinado momento, se pelean y después recapacitan y dicen, no, no, de pelea, nada, tenemos que mantenernos unidos y hacer lo que sea para salir adelante, y dice, y ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a ser tu sobrina y tú vas a ser mi tío. Vamos a decir esto para salvarnos. Viene Ali, entonces le dice que ella será presentada a Mustafa, al VI, y que será seguramente su predilecta. La presentan a Mustafa, ella queda estupefacta al ver este personaje, que ella lo ve rarísimo, rarísimo, porque bueno, va vestido evidentemente a la turca, y hay una expresión que ella utiliza cuando lo ve por primera vez, y dice, oh, qué muso, que en italiano muso quiere decir la trompa de un animal, ¿no? Dice, qué figura, qué miradas, dice, pero ya entendí todo, dice yo, ella es muy diestra con los hombres y sabe que lo va a poder manipular. Bueno, de ahí para adelante, evidentemente ella empieza a manipular la situación y de pronto aparece Lindoro con la favorita que vienen a despedirse y se ven. Entonces ella descubre que Lindoro, su amado, está ahí, él también la ve, y entonces empiezan a abrir una trama para escaparse juntos y para liberar a todos los esclavos italianos que están ahí. Gracias.